Muy buenas tardes, muy buenos días, donde quiera que se encuentren en el planeta tierra. Estamos aquí nada más ni nada menos que en la vuelta de España. Por si nos arreglamos algo. Y pues nada, aquí esa es la la etapa diez y les vamos a pasarles un poco de lo que nosotros estamos viendo desde desde nuestras cabinas principales, a ver dónde está esta cosita, a ver si ya les compartimos ya directamente ya que lo puedan ustedes divisar un poco, sí, un poco, un poquito siquiera de lo que puedan ustedes disfrutar. Aquí ya están en la bajada, el grupo principal acaba de coronar Primo Rodri, Primo Rodri que está en una exhibición total, en una exhibición total dándoles unas cátedras de paso a todos, entre esos, entre esos, pues a a números unos extraterrestres también, pero hoy Primo Rodri está que se sale, los muchachos de la primera vuelta, digamos del primer pelotón, están a seis, les falta seis kilómetros, punto seis, para terminar, están a cincuenta y tres segundos del segundo pelotón, hay un grupito, ahí está, está yendo Primo Rodri, está a doce minutos, vamos a ver, a doce minutos, a ver si es que hace algo, Primo Rodri va solito, Primo Rodri, no hay nadie quien le coja, aplicó ahí un acelerón, a once minutos, a doce minutos, ya Primo Rodri ya prácticamente se está diciendo aquí, tres veces seguidas, yo creo que se va a ser el hombre, si no pasa nada, así ha demostrado ser el hombre más fuerte en toda la vuelta, tanto desde el principio de la Crono, desde la Crono, aquí en la subida, no hay quien le esté siguiendo, nadie le sigue, estaba siguiendo Eric Mas, estaba Kuz, y un poco más lejos estaba Egan Bernal, pero parece ser que al final sucumbieron, y los que están es Store, Wachar, Champuzain, Martin, Van Servent, Van Barlen, y Eric Good, y no aparecen de nuestros créditos, lo que está haciendo es importantísimo lo que está pasando ahora, porque ya lo que está haciendo Primo Rodri, que decir, no hay nadie quien me siga, nadie, en realidad nadie le siga, esto tiene que haberle escogido de nuevo, atrás le siguen, son dos movistar, este es Jage Mas y Miguel Ángel López, parece que Miguel Ángel López dijo, hasta aquí nomás, voy a por él, a ver si es que le es posible que le cojan, porque en la bajada terminan esto en bajada, y no hay quien les coja, que importante este ataque, pero no sé a qué tan lejos está, más, y también se ha quedado Adam Yee, de los del pelotón principal, no hay, ahora sí, no hay quien le haga sombra a Primo Rodri, esa es la verdad, a que nos duela, pero hay que rendirse y brindar reculto al deportista, después de unas graves lesiones, que estuvo inclusive en la UCI, pero ahí está el hombre, el hombre se repuso, es un atleta nato, porque tuvo un accidente allá en esquí, ese era su deporte preferido, después le dijeron que lo mejor que puede hacer es subir en bici, y no solamente subió en bici, se volvió campeón de campeones, ese es el Primo Rodri, hace un añito se le fue el tour, en la última crono reloj todavía, en su especialidad, claro, pero claro, con famoso Fogachar de 21 años que estaba en ese entonces prendidísimo, y ahora sigue aún a ello, los que están adelante ya a cuatro kilómetros de esta año, ya en bajada, 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 así es que si no le cogen a Primo Rodri, en un par de minutos, olvídese, olvídese. No, a ver qué es lo que dice la, a ver qué es lo que dice la, la vuelta también, porque esto Primo Rodri va todo, eh, vamos a asistir a un descenso, cuando ya faltan solamente unos tres kilómetros y les daremos, oh, ya empezó el descenso, empezó el descenso Primo Rodri, ah, hoy lo vamos a ver, vamos a verlo cómo baja, hoy está dando, es prácticamente baja planeando, planeando, y mientras Primo Rodri coge acelerones, va Primo Rodri poniéndole todo, es que me quedé un rato viéndole a ver cómo baja Superman López también, experto en bajadas también, pero hay que ver que no les tiene muchos segundos, eh, Rodrik, once cuantiseis, doce, a quince segundos, más López y Heick, se está quedando en más, pero Superman López está acelerando, ya lo vimos al fondo, a ver qué es lo que hace Superman López, a ver si en la bajada le puede coger a a Rodrik, sería importantísimo, sería importantísimo porque en la clasificación vamos a confirmarles cómo están en la general normal, en la general, ahora estaba a ver, a ver, a ver, en dónde estamos, por favor, por favor Primo Rodri estaba primero, después estaba Erick Mast, ahí estaba Superman López, es lo que había, ¿no? hoy se le pasó algo a Rodrik, se le salió la, le salió la, la cadena y de nuevo a la pista se cayó, dicen, a ver, vamos a ver, a ver, vamos a ver, si se cae Rodrik o no si parece que se frena demasiado y pero hoy, 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 se cayó Rodrik, pero fue ya una caída ya frenada, 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 ya estaba frenando, en todo lo que venía el freno, ya lo tienen al frente, ya está Superman López, todo lo que hizo Rodrik, con esa caída de Rodrik, vamos a ver qué es lo que hace Superman López y es capaz de cogerle, lo tienen a mira, lo tienen a mira, en una caída espectacular que se pegó, qué pena, qué pena también, pero bueno, nada, está seguro, estaba arriesgando demasiado, no se olviden que hace unas dos, hace unos dos días, sí, hace unos dos días, pues, Alejandro Valverde se cayó, y eso fue demasiado, con lágrimas en los ojos, se despidió Alejandro Valverde, un corredor insignia histórico, y de esos gladiadores también, con cuarenta yun años, entra nomás, entra nomás, ahí ya nos vino a acompañar también, tienes que ponerle el, el otro, ¿dónde está el otro micrófono? Espérate, ¿dónde está el micrófono donde le dejé las cosas de los micrófonos? Abre, un segundito, Superman López se va de largo, Superman López se va de largo, le pasó ya a Primo Rodrik, esperen un segundito, vamos a confirmar aquí, estamos asistiendo, práctica, práctica, vamos a ver si la victoria de quién es, llega, 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 quién va a llegar, no había victoria, primera vez que va a ganar una vez, Stor de veinticuatro años, Michael Stor de veinticuatro años, va a llegar, va a llegar, va a llegar, va a llegar, increíble, increíble, vamos a subir ahora, Julius, vamos a ver, Julius también viene aquí a acompañarnos unos últimos minutos, ya, ya, listo, a ver, ahí estamos, cómo estábamos, ahí está ya Julius, ya gana el Tapa, sí, quién ganó el Tapa, mírame la tabla también, Michael Stor de, Stor de, pero Stor de sería, aquí en Roqueta del Mar, en Rincón de la Victoria, está, sí, no, es la primera vez que gana, y ahí viene alguien del Ineos, acelera, ah, quién es, quién es, pone ahí por último, tercero o segundo, cuarto parece, tercero, guay, vamos a ver, en la foto finish, en la foto finish, y ahí viene otro, otro grupo, de donde este, ahí viene, ahí venía Narváez también, en ese otro grupo, se le hizo la arma, ahí viene Jonathan, ahí viene Jonathan, vamos a ver en Lisondo, también está arrancando, sí, Jonathan Narváez, les gana el sprint, en este sprint, les gana Jonathan Narváez, muy bien, ahí poniendo un poco más, muy bien, en esta etapa acaba de llegar Jonathan Narváez, le vamos a actualizar, quinto, quinto, quinto o sexto, no, quinto, creo, quinto, quinto, confirmame esos datos, a ver en qué, entrate a la vuelta, y ahí, mírale, la clasificación, mientras tanto, los otros todavía están a 10, 11, 12 segundos, minutos, y estaremos, sexto era, sexto llega, Jonathan Narváez, sexto en esta etapa, el ecuatoriano, el ecuatoriano que también está en la sub-23, sería de ver con cuánto tiempo le va a sacar a Egan Bernal, sí, porque Egan es el número uno de los juveniles, y ahora tendríamos que ver qué es lo que está pasando aquí, vamos a ver una cosita, actualizamos otra vez, aquí, hasta que no lo haremos, era cuatro y neo, ¿a qué puesto estaba el neo, el cuatro? Sí, sí, vamos aquí también vamos a compartirles aquí, con unos grupos que nosotros tenemos, a ver si podemos llegar ciclismo, ¿qué le pasó a Primo Rodri? ¿Ah? ¿Qué le pasó a Primo Rodri? Se cayó, Primo Rodri se cayó, eso es lo que le pasó, ¿Qué? Y ahora acelera, acelera el que venía a Cusk, por la parte de detrás, a los que estaban ahí avanzando. ¡Uey! ¡Narvalles! Sí. Era sexto. Sí, bajaba el sexto, pero claro, en la etapa. Pero, 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 pero lo más que yo veo en Navalle, se están los ciento puestos. Estaba llevando, sí, es que depende de la carrera, depende de muchas circunstancias, a quien tienen que ayudar. Ahora, por ejemplo, ya está más abierto el INEOS, porque no está, no está en sus mejores condiciones, pienso que no está en sus mejores condiciones, de lo que he visto, ¿no? El, el ecuatoriano, Blitz Alcarapaz, y entonces están, ha sido otro tipo de carrera, le vimos que lo más estaban ayudándole a Egan Bernal en las dos últimas, pero Egan Bernal había dicho, cuando le estaba ayudando a Adam Yates, que haga su carrera, que haga su carrera lo mejor que puede, y eso es lo que hizo Adam Yates, y está a unos tres segundos nomás de él, y entonces, ahora. ¡Ya llegaron más! ¡Garon más! Ahí está, Adam Yates con Yates, Adam, Adam, ahí está ayudándole en esta de parte, Egan Bernal y Adam Yates, están en un tercer pelotón, y aquí no está, no está, miren, aquí no está en este pelotón que nosotros estamos viendo, están dos delineos, y, y no le vemos a, a Richard Carapaz en, en esas etapas largas, yo creo que. ¡Ah! ¡Colombia! Vino a ayudar, pero, eso es lo que hay, vino a ayudar, pero, para mí que tenía que aguantarse un poco más. Oh, ¿qué pasa con puntos? Eh, Richard Carapaz, y no salir en esta vuelta, porque es una especie de, de gladiador, ahora, de gladiador, de, de gregario, de peón, de peón, así es como está terminando nuestro ciclista latinoamericano, pero bueno, así son las carreras, esperemos que una próxima vez, venga en mejores condiciones a la de vuelta a España, porque lo ha dado todo ya, todo el año, y pues nada, aquí está trabajando por, para Egan Bernal, y la sorpresa de Simon Yates, que está a tres segundos de Egan, y ahora están igualitos, en la misma posición, y esto se está terminando. En punto, Primo Rodrik, es quinto. Ahí, finalmente le cogieron a Primo Rodrik, Primo Rodrik, estaba poniéndoles una diferencia importantísima. Pero sexto, sexto, ya no tiene el primero puesto. Sí, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron, eso es lo que no quería quedarse tan atrás. Y Mike justo que ganó esta estreseda. Sí, por haberse esperado demasiado, el grupo prácticamente, el grupo prácticamente no le ayudó, porque si el grupo hubiese salido a atacar a los primeros, entonces, pues, pues nada, no hubiese sido ayudarle a Primo Rodrik, y Primo Rodrik dijo, no, ya que no me van a ayudar, el grupo, salgo yo disparado, y salió disparado Primo Rodrik haciendo una clasificación, y encima de esto se cae. Eso fue lo penoso, pero bueno, tampoco fue, no fue, antes no fue, no fue, no fue, no fue nada. Estoy aquí compartiendo con nuestros grupos, para que ellos también lo puedan ver y lo puedan disfrutar, cuando estamos nosotros viendo que ya 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 terminó el uno, ya seis entraron, Michael Stone, vamos a ver, vamos a actualizarle la clasificación de paso. Este era uno de montaña. Sí, dienos cuáles fueron los que han llegado, Julito, mientras yo busco, dienos, dienos cuáles han llegado. Julio, dienos cuáles han llegado. Oh, han llegado en el puntual que es, que es equipo Uteam Y, veintiuno es una Holanda de Team DSM, y otra es veintidós con Team DSM, veintitrés un Alemano que es buen equipo. y veinticinco, veintiséis son dos pañas, y en el mismo equipo, y mismo tiempo atrás del primero. Sí, ahora lo pasó, ahora lo está pasando, ahora lo está pasando ahí, pero bueno, ya le estamos nosotros dando lo más importante, no sé si te pasó lo mismo, no te pasó lo mismo, pero bueno, no, ya me van a ver si yo le vuelvo de nuevo, ya estoy de nuevo, ya estoy de nuevo, ya estoy de nuevo viendo lo que está pasando, Primo Rodri, claro, por eso es que Primo Rodri salió solito, nadie le ayudó, nadie le acompañó a Primo Rodri, Primo Rodri, porque Primo Rodri ya prácticamente estaba perdiendo el liderato, y al fin y al cabo parece ser que perdió el liderato, no, está perdiendo el liderato, ya lo vamos a ver en qué puesto mismo se queda, o sea, se le complica la carrera para él, si él quería ganar, y atrás se quedaron los de los hombres más importantes que le estaba haciendo, parece que ese es, es el del casco amarillo, eso no es Richard Carapaz, no, eso no es de Richard Carapaz, nos tiene a filo de navaja Richard Carapaz, porque tampoco aparece en el segundo pelotón seguidor de Primo Rodri, ¿no? ¿Qué le pasaría a Richard? Ya tendremos información, estaba ahí avanzando, no tenemos ninguna imagen, tenemos, ya le escogieron a los grupos de abajo, ya están llegando, faltan tres kilómetros, y ya, ¿cuántos minutos ya han pasado de lo que terminó el primero? En veintiséis solo es, bueno, a ver, a ver, ya cinco minutos están perdiendo, cinco minutos están perdiendo, y dieciséis segundos, y eso es un mundo en ciclismo, eso es, uf, pues toda una historia, mejor, ni qué decir, si por segundos está quedándose atrás del Primo Rodri, ocho minutos, ocho minutos, sí, le actualicé, le actualicé, wow, ocho minutos, y todavía esto está quedando, vamos a ver qué más nos pueden, qué más les podemos nosotros informarles aquí, porque la carrera se volvió loca, la carrera se volvió loca, dejando la escapada de los que se adelanten, y dentro de la escapada hubo una segunda escapada, y se fueron a por tierra a tumba abierta, y ahí está, se complicó Primo Rodri, y los de la general, por eso ahora está, Superman López está entre ellos, Superman López está subiendo, López, y también Eric más, mire imagínate, siempre me acuerdo de Alejandro Valverde, para eso hubiese estado, es ideal para él, y vamos a ver qué es lo que sucede, viene el Simon Yates, acompañándole a Adam Yates, Adam Yates, no es Simon, no, es Adam Yates, el que viene, y del británico, al británico, sí, del gineo, gracias, ahí está, Egan Bernal, Adam Yates, Adam Yates, ya coge primero puesto, son los que están en ese grupo, ay, 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 está, está dándole con todo, con todo, con todo, Adam Yates es primero de esta pelotón, les están, les están quedando Rodri, más, López, Jai, y Kuz, son los que están en ese grupito perseguidor, que todavía están, ya están perdiendo, ¿cuántos minutos pierden ahora, Julius? del primero, actualizando, actualízale, actualízale, y dinos, quiénes son los que ya llegaron, miren qué largo que les ha dejado, muy mal planificado, bueno, eso también puede no hacerle el favor a Rodri, 11 minutos, eso también puede no hacerle el favor a Rodri, porque prácticamente Cirol tenía que ganar, el 30 puesto, tenía que haberlo hecho, aleja 8 minutos, pero 31, aleja de el primero, 11 minutos, y no es Egan Bernal, el que viene ahí, no viene Egan, ahí va a ser el momento, a 11 minutos, 22 segundos, están llegando, aquí va a acelerar, ha llegado en ese grupito, Superman López, y R y más, son los que le han aguantado, son esos tres, son los que han estado en todas las, las, vamos, Superman, Superman va a llegar, va a ver si tiene una codificación, Superman López, arranca con todo, como Superman López, ahí ya se quedó atrás a la cola, primo Rodri, Superman López, llega, y llega también ahí, y Rodri, y algún reproche le hace el, aquí viene Egan, viene Egan, ahí, Simon Yey también, es el que le ayuda, ahí está Adam Yey, es el que le viene hablando a todos, entre estos viene, Adam Yey, primero, Egan Bernal, o ya está perdiendo más segundos, más segundos, Adam Yey, es el que está poniendo todo, qué pena, ahí viene Adam Yey, viene también Egan, sube, sube, gran trabajo Adam Yey, para Egan Bernal, gran trabajo, ha sido el que le está acompañando, en los primeros kilómetros, hasta la mitad del camino, aquí está una, el Richard Serrafaz, el que estaba ayudándole, y ahora el que le ayuda es Adam Yey, para que termine Egan, entre todos los minutos, ha perdido por lo menos un minuto, con respecto a Rodri, Adam Yey, era 42 puestos, y Miguel Ángel López, 33, ok, yo creo que Superman López, es más Superman, ahí está la clasificación, Store, Van Zervan, Champuzain, ¿Pero qué puesto era Primo Godric? Espérate un segundito, Narváez en el puesto número 6, en el puesto número 7, Schubert, en el puesto número 8, se me fue la lista, a ver, vamos a ver si la actualizamos aquí también, la otra parte, si está actualizado, ya tienes, dime, ¿cuál está en el puesto número 8? Número 8, octavo, sí, ¿Cómo? Un francés, ok, el número, el noveno, ¿Quién es el noveno? Aquí le tenemos a, otra francés, otro francés, Lilian, en el número 10, está Kenning Elizondo, esos son los que tenemos en el 10, también, vamos a poder estar en esta parte de acá, para que podamos ver, más bien, en la primera pantalla, en el onceavo, en el onceavo es Julian, ¿sí? En el puesto número 12, tenemos a Guillaume Martín, en el número 13, está Mateo Tenti, en el 14, Floris Reyn, es un belga, en el 15, Oliver Legat, en el 16, Jonathan Lastra Martínez, en el 17, Daniel Oson, 18, Andrea Baggioli, en el 19, Jesús Herrada, un español, en el 20, un portugués, Luis Oliveira, en el 21, Martín Cruz, en el 22, Tani Arman, bueno, vamos a buscarles aquí, mira nomás, no, Miguel Ángel López, en el puesto 33, Miguel, si, yo decía eso, ah, sí, en el 33, en el 34, Jack High, en el 35, Eric Mas, en el 36, y Primo Rodiglín, en el 37, David de la Cruz, Adam Yeis, en el 42, y Egan Bernal, en el 43, son de los que nosotros podríamos, oh, llegaron el 4, Jefferson Campera, era 58, sí, pero vamos a ver, si es que lo que pasa, es que todavía no llega, no llega, no llega, Jefferson se pega, en el 58, de Caja Rural, llega ahí, llega un buen grupo, cinco España, sí, en un buen grupo, de Yoli, y Cone, entonces, ahí nomás, están llegando, miren, pero están en el puesto, 40, llegan, pero en ese, tremendo, ah, no llega, ¿qué pasó con, qué pasó con, Carapaz, con Carapaz, ¿qué pasó con Carapaz? Se cayó, no sé, no sabría decir, ¿qué pasó con Carapaz? Estaba acelerando, lo que vimos, pero no nos han, no nos han dado imágenes, tampoco, de Richard Carapaz, no, actualizó, yo la actualizo, pero sí, no, no nos dan, no nos dan más información, voy a ver si puedo conseguir, desde otro lado, información de P.S.E., porque si no, nos vamos a quedar con la duda, de lo que, qué pasó con, con el, a ver qué pasó con la vuelta, porque, no puede ser esto, que no tengamos información, lo que haya pasado con, con Richard Carapaz, pero no me va a enseñar la imagen, que, y allá está todo, ahí es, porque hasta donde le vimos, aceleró, salió, queriendo poner diferencias, en el kilómetro 15 a 20, ahí está, y ahí sale, hasta cuando salió, que ahí estaba, ahí estaba, actualizando, yo voy actualizado, ahí está, como se escapa, Primo Rodri, si ustedes lo pudieran ver, un poquito, Primo Rodri, desde que se escapa, ya no le coge nadie, y ahí todavía estaba, ahí se va, a un lado, y se pone, a un lado, ya, Richard Carapaz, le hemos visto, o sea, que si es que llega, llega tardísimo, si es que llega, llega bien tarde, porque le vimos, que cuando, se adelanta Primo Rodri, les da un machetazo, a todos, ya, digamos, ya, Narváez, se abre, al final, después, intenta seguirle, pero es tanta, la velocidad de Primo Rodri, que mejor se retira, después de unos kilómetros, ni en el puesto, cuarenta y, sesenta y cuatro, tampoco, sesenta y seis, que ya han llegado, no llega, Jeff, Jeff, no llega, Jeff, no llega, Jeff, no llega, nuestro crédito, lo que tenemos, gracias de aquí, porque estamos nosotros, intentando ver, cómo queda la clasificación, vamos a, vamos a darles entonces, en individuales, ya ha cambiado, la primera, la primera entonces, aquí que le vayamos, vamos a cambiarle también, ya de lo que vamos nosotros a decirles, para ya darles y hacerles el resumen, de lo que vamos a decirles, de lo que vamos a decirles, de lo que vamos a decirles, de lo que vamos a leerles, de lo que vamos a leerles, miren, cómo ha cambiado la clasificación general, cómo ha cambiado esto, bajó en dos puestos, primo, ahí está, nada más y nada menos, que Oth, Christian, es puesto número uno, con cuarenta y seis segundos, Guillaume Martin, con cuarenta y cuatro segundos, a doce minutos, le llevó a cincuenta y ocho segundos, del primero, sí, y de luego, quién está, Miguel, Keo López, con tres minutos, de ahí vamos a ver, le dice, primo Rodrik, está en tercero, está a diecisiete, ah no, dos minutos, está a dos minutos, dos minutos, del primero, wow, Eric más a dos minutos cuarenta y cinco, Miguel Ángel López, a tres minutos, Miguel Ángel López, ya está a tres minutos, Jack, está a tres minutos cincuenta y nueve, Egan Bernal, ya está a cuatro minutos, con cuarenta y seis, de Oth, ahora se viene a ver, ese Oth, que tanto puede aguantar, se pone primero, de la general, Cusk, está a cuatro minutos, con cincuenta y siete, Adam Yates, a cinco minutos, con uno, con respecto a Agan Bernal, cuánto se queda, wow, está ya, casi a tres minutos, está, le tiene, tres minutos, y ahí es, y Félix, son los primeros, los mejores, vamos a ver, si encontramos algún otro colombiano, no nos dan más, más referencias, que hasta Juan Pedro López, Pérez, a nueve minutos, esos son los que ya tienen confirmados, las llegadas, y las clasificaciones, vamos a ver, cómo están los jóvenes, jóvenes, Egan Bernal, sigue siendo el mejor, clasificado, le gana, le gana, a Alexander Blasov, ya solamente, le tiene, solo de un segundo, la diferencia, de un minuto, veintiséis segundos, y la diferencia, ya le ha rebajado bastante, Gino Mader, a dos minutos, ocho segundos, Pedro, a cuatro minutos, treinta y siete, difícil, Remy Rocha, dieciséis, a cincuenta y cuatro, Clemente, ese es doce minutos, ya muchos minutos, claro, ya, y estaban aquí, estaba entre estos, estaba un ecuatoriano, Cepeda, creo, y no Altada, ¿no? A ver, en la montaña, ha habido cambios, tal vez, veintiocho puntos, tiene de la mano, Carruso, de Francia, veintidós puntos, Michael Store, diecisiete, Pavel Sivakop, dieciséis, Jack, con quince, Primo Roddy, con doce puntos, Kenny Ellison, D, con doce puntos, esos son los principales, Eric, más, con siete puntos, en el décimo puesto, ¿listo? Vamos a irnos de los puntos, ¿quién es el primero? Primero es, Action John, Fabio, con ciento ochenta puntos, eso, Jack, con ciento sesenta y cuatro puntos, trecero es, Arnaud, setenta y cuatro puntos, Alberto, setenta y tres puntos, Primo Roddy, setenta y uno, Michael, setenta, Magnussen, con sesenta y siete, yán, Clemente, ¿listo? Cincuenta y nueve. Ahí en el décimo puesto es, Alex Aramburu, Deba. Deba. Pues nada, eso es, aquí tenemos, esas son las últimas noticias, por si acaso, le vamos a actualizar, por si ves, por si sabemos ya más de las clasificaciones, de abajo, a ver si hay otro latinoamericano, mejor. ¡Ay, Richard Carapaz! ¿Ya llegó? Sí, ochenta y siete un segundo, ochenta y siete. Tengo ochenta y siete puestos, vamos a ver, dejan ver un, que llegó aquí, este que... Ok, voy a ver cuánto tiempo se trae. Sí, ochenta y siete puestos, ya tres, ya se, se desfondó, se desfondó nuestro Richard, hizo... Veinte minutos y cincuenta y nueve. Con respecto del primero. Sí. Le metieron otros diez minutos, los, los que llegaron. Realmente cuando el Elique se fue a un lado, vino desgastadísimo, viene haciendo el trabajo para Egan Bernal, no es para él ya directamente, eso ya todo es para Egan, y a Daniel, son los que le están aguantando. Veremos que Egan Bernal haga un, al menos llegue, en el podio, pero ahora mismo está complicado, es de los cuatro mejores, ¿no? yo creo que... yo creo que el equipo quiero ver de Egan Bernal. Aquí, no me dejo. Aquí, primero puesto es Ineos, en el equipo. Richard, Carapaz, va a dejar, puesto veinticinco. Uy, yo, yo, solo me costó ver esos veinte minutos. Claro, esto fue terrible. Aquí, en los equipos. Treinta y siete, estoy a saber las diferencias. Aquí, yo checo equipo. Aquí, dice, Ineos, en el tercero, en el equipo de clasificación. Claro, cuarenta y siete, cuarenta y dos, cuarenta y cinco, y aquí hay siete minutos. Es de Gómez, en el Valle. Pero en la general, Ineos, es primero puesto, con un, ciento quince horas, cincuenta y nueve minutos, y tres segundos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Veintitrés minutos, con respecto al primero, ya lo tienen, ya lo tiene complicado. Veinte. Veinte minutos, con respecto a Primoz Rodrik, y Eric Mack, también veinte minutos, o sea, que ya lo que tiene que hacer es, ir a por etapas. Ir a por etapas, es lo único que le queda a Primo, a Primo, no, no, lo único que le queda a, a nuestro crédito. Listo, vamos a dejarle ahí, vamos a darle el último repaso, para decirles cómo quedó el general. Le damosle de nuestros latinoamericanos, solo nuestros latinoamericanos. Oh, Ineos, es primero. Vamos a revisarle, para leerle lo último, y nos quedamos ahí. ¿Sí, Julio? A ver. Sí. Listo, en la general, a ver, oye, los jóvenes no hemos visto antes de eso, ya creo que, ya, no tenemos nada, se cayó de los diez primeros, de los jóvenes, Jefferson Cepeda, se cae, queda en puesto doce. Bueno, es bueno, pero no, pero mejor sube Jonathan Narváez, mejor sube Jonathan Narváez, en los individuales de los jóvenes. trece puestos, es a sexto puesto. Claro, entre los jóvenes, mejor, mejoró Jonathan Narváez, el sume de equipos. Y se queda por cuatro, por cuatro minutos, por cuatro minutos, se queda prácticamente, Jefferson, y el mejor, ¿cuántos minutos les lleva? Cuarenta y dos minutos, ocho minutos, veinte minutos, uy, 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 ya es una historia, ya es una, ya es muchísimo tiempo, lo que les está llevando. Listo, veamos los individuales, pero lo más importante ahora, y en el puesto número uno, de nuevo, o cristiano, en el puesto número dos, un francés, en el puesto tres, Primoz Rodri, es lo van, es lo bajo, a cuatro, dos minutos, diecisiete, de España, en el puesto cuatro, de Movistar, unos con cuarenta y cinco, Miguel Ángel López, el mejor latinoamericano, ubicado, en el colombiano, a tres minutos, treinta y ocho, grandes posibilidades, todavía, este en el podio, por lo menos, Jack Hank, Jack Hank, el australiano, uy, a tres minutos, cincuenta y nueve, Egan Bernal, del INEOS, de Colombia, a cuatro minutos, cuarenta y seis, a por el podio, un al menos, o si, o sea, por no decir, por la victoria general, ¿no? Pero, ya, si llega al podio, ahí están muy bien, los diez, entre los diez primeros, con cuatro minutos, cincuenta y siete, Adam Yates, el británico, nueve, hago puesto, noveno, el de INEOS, Grenadiers, a cinco minutos, un segundo, y Félix, el último, del top ten, y el mejor dictado español, David de la Cruz, el mejor, si no, el segundo mejor, a ver, le damosle otro, que nos dice, el Juan Pedro López, en el puesto número diecisiete, Níker Landa, Níker Landa, en el puesto dos veintidós, y de ahí aparece Richard Carapaz, ya prácticamente con veinte minutos, del, del, de Primo Rodríguez, ya, esto es, un mundo, Richard Carapaz, es el número veinticinco, Carlos Verona, Luis León Sánchez, Gorka, Izaguirre, Insaus, otro español, Lulén, otro español, Oscar, Jesús Herrera, Jonathan Lastra, y algunos españoles, Miquel Nieves, Miquel Bizarra, hay otro, ahí viene un colombiano, Sergio Luis Henao, con cincuenta y un minuto, así el puesto, de ahí Jefferson Cepeda, otro ecuatoriano, en el puesto cincuenta y seis, Jonathan Manuel, Narváez Prado, ha subido bastantísimo, con esta etapa, con esta etapa, subió muchísimo, 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 el Jonathan Manuel Narváez Prado, listo, y ahí tenemos otro español, Goza, Daniel, no sé si tenemos alguno, alguno de Colombia también, ya no tenemos más, y, a ver si tenemos más, ya para que despedirnos, leerles, si, Sergio Luis Henao, en el setenta y tres, si, Diego Andrés Comargo, en el setenta y seis, y, ah, Richard Carapace, que los, ah, es que estoy leyendo mal, que esto está leyendo mal, estoy aquí, y, general y joven, para ver que, a ver, estoy, el séptimo puesto, ok, y, ya está, ya hemos leído, creo que lo más importante, ahí está Diego Andrés Comargo, está en el noventa y seis, ¿cuántos de los mejores equipos? no, vamos a ver, vamos a ver, estoy chequeando, si hay que más, no ha llegado, a ver los equipos, ¿cuál es el mejor equipo? Ineos, ¿el Ineos? Sí, Ineos, Greta y es claro, con las subidas de Jonathan, Narváez, el no quedó mal, Egan Bernal, ¿qué más hizo? Richard Carapace, que también llegó entre los primeros, ochenta, está muy bien, entonces, pues, nada, 11 horas y 31 minutos, le daré al segundo puesto, al segundo puesto, sí, Movistar, ahora bajar un poco, Movistar, pero mira que hay un, Jumbo, Jumbo, no tiene buen equipo, yo creo que Jumbo, no tiene buen equipo, no tiene buen equipo, no, listo, nos dejamos, nos despedimos, chau, 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 para una próxima vez, a ver la próxima, a ver qué pasa mañana, para mañana, ¿qué tenemos? rapidito, recorrido de mañana, etapa once, onceava, sí, onceava, onceava, hoy, montañita, montañita, tenemos un poquito de montaña, y este será Antequera, y Valdepeñas de Jaén, vamos a estar ahí, Antequera, y Valdepeñas de Jaén, un poco de montaña, como lo están viendo, uno de segunda, de categoría, y la meta, es 133 kilómetros, punto seis, listo, nos despedimos de ahí, chau, 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 con todos ustedes, sí, gracias por seguirnos, nuestro 40 minutos, casi 40 minutos, chau, despídete, chau, hasta luego, chau, para otra etapa, en tu de España, eso, civilmáticas, para todo el mundo, listo, gracias, gracias, nos despedimos, con todos ustedes, ¡Gracias!